¿Qué pasa con los recortes federales anunciados por la administración del presidente Obama? ¿Qué pasa con los recortes federales anunciados por la administración del presidente Obama? Así mismo la movida podría significar el cierre absoluto de las torres de control en los aeropuertos Rafael Hernández de Aguadilla e Isla Grande.